¿Cuántos han venido a escuchar una palabra del Señor? Quiero, voy a vamos a poner un QR aquí para los que, si lo vamos a poner aquí, ahí está los que necesiten las notas del mensaje pueden acercar su pantalla, ahí verdad, y van a tener todo el bosquejo del mensaje Muy bien ¿Cuántos creen que cada vez que nos reunimos cosas poderosas suceden? Lo que nos diferencia de cualquier otra grupo, comunidad es que la presencia de Dios está aquí Si la presencia de Dios no estuviera aquí en vano hacemos lo que hacemos Pero cuánto le dan gracias a Dios que la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros Amén Y quiero compartir por unos minutos un mensaje que le he puesto como título no califica No califica ¿Alguien le han dicho alguna vez esto? No califica No califica para un trabajo No califica para una visa No califica para una relación Hay veces que de repente a alguien le da el amor eterno a alguien y lo pusieron en la friendzone y le dijeron yo te te quiero mucho pero no de esa forma Hay alguien aquí que 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 iba con todo el ímpetu y de repente se chocó con una pared y le dijeron no califica ¿Hay alguien aquí o soy el único que le ha pasado eso? Muy bien Entonces esta palabra es para usted Éxodo 3 11 dice así la palabra de Dios Pero Moisés protestó ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Y quién soy yo para sacar a Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Dios siempre nos contesta? ¿Saben lo que le contestó Dios? Yo estaré contigo Lo importante no es quiénes somos Lo importante es quién está contigo Lo importante no es tu nacionalidad Lo importante no es el apellido que tienes Lo importante es que Dios esté contigo No importa a dónde vayas Si Dios está contigo te irá bien Y Moisés está teniendo una lucha de identidad y se está enfrentando con sus temores Usted bien sabe que Moisés tenía problemas para hablar ¿Verdad? Muchos dicen que era era tartamudo tenía muchas trancas muchos miedos pero fue escogido por el Señor para ser el libertador y sacar al pueblo de Israel de las manos opresoras de Egipto entonces cuando Dios le dice este mandato y le dice tienes que ir a hacer esto vas a hacer eso de esta forma él comienza a protestar y le dice Señor ¿Quién soy yo? ¿Y por qué me estás escogiendo? Y muchas veces usted y yo nos sentimos que no calificamos para ser usados por Dios pero vengo a decirle de parte del Señor en esta noche usted ha sido calificado por la gracia de Dios para ser aceptado por Dios la Biblia está llena de hombres que consagraron toda su vida para ser un instrumento en las manos de Dios y a la vez la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que no hicieron nada para merecer ser usados por Dios la Biblia está llena de hombres y mujeres improbables que no tenían por qué haber sido escogidos por Dios pero Dios en su gracia y en su misericordia nos escogió nos llamó y nos introdujo a una vida llena de propósito ¿Cuántos empiezan a sentir identificados con este mensaje y decir pastor muchas veces me han dicho que yo no califico muchas veces me he sentido que yo no califico y quiero hablar algunos ejemplos de la Biblia de hombres y mujeres que nunca calificaron pero Dios los escogió la mujer samaritana es la primera Samaria es lo que hoy día conocemos como Palestina Samaria los samaritanos eran personas que eran que no eran amistosos con el pueblo judío eran personas que literalmente eran enemigos entre sí por eso la Biblia dice que cuando Jesús le pide agua en el pozo a la mujer samaritana la mujer se escandaliza y le dice ¿por qué estás hablando conmigo si judíos y samaritanos no se tratan entre sí y en ese momento comienza una conversación de sanidad para esta mujer esta mujer fue a un pozo a buscar agua pero se encontró con una fuente se encontró con Jesús llega un momento de la historia que ella le dice señor yo creo que tú eres profeta y él le dice yo soy el Mesías a quien ustedes están esperando y en ese momento Jesús le dice estas palabras llama a tu marido y ella le dice señor yo no tengo marido y Jesús le dice y aún con la persona con la que estás no es tu marido ese encuentro con la mujer samaritana la transformó de ser una mujer pecadora que estaba enemistada con el pueblo de Dios a ir y ser transformada por el Espíritu Santo y cuando ella tiene un encuentro con Jesús dice la Biblia que fue al pueblo y le dijo conozco un hombre que me dijo todo lo que he pasado fue al pueblo y comenzó a testificar lo que Dios había hecho con ella Juan 4.25 la mujer dijo sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo cuando el venga nos explicará todas las cosas entonces Jesús le dijo yo soy el Mesías justo en ese momento volvieron sus discípulos se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer pero ninguno se atrevió a preguntarle que quieres de ella o porque le hablas la mujer dejó su cántaro junto al pozo volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que ha sido mi vida no será el Mesías así que la gente salió de la aldea para verlo una mujer que no calificaba de acuerdo a las leyes judías una mujer que no calificaba de acuerdo a la costumbre de ese tiempo una mujer que estaba viviendo en pecado que estaba en desorden tuvo un encuentro con Jesús y se transformó de ser una mujer que no calificaba a ser la predicadora del pueblo a Dios no le interesa tu pasado pero si está interesado en el futuro que estás construyendo por eso el versículo 39 dice muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho Él me dijo todo lo que hice en mi vida Jesús tiene un encuentro con ella y no la manda a hacer un curso no la manda a restaurarse sino que ella al entender y al ver la gracia del evangelio dice que sus ojos fueron abiertos y salió corriendo a predicar el evangelio y ella dijo hay un hombre que me ha dicho todo de mi vida esa mujer vivió años de su vida apartada de Dios vivió años de su vida sin un rumbo claro vivió años de su vida sin saber para donde iba la micro pero un encuentro con Jesús transformó su vida transformó su espacio y la transformó en una predicadora no importa tu pasado no importa lo que el enemigo haya hecho para mantenerte alejado de Él un encuentro con Jesús lo cambia todo un encuentro con la vida transforma tu vida un encuentro con la presencia de Dios transforma todas las cosas cuanto dicen amén el segundo ejemplo el gadareno un endemoniado ¿cuántos endemoniados? hay acá la Biblia dice que este hombre vivía en los sepulcros lo trataban de atar con cadenas y ninguna cadena era suficientemente poderosa para retenerlo era una persona apartada por la sociedad era una persona señalada por la sociedad cuando Él venía caminando por la calle todo el mundo se cambiaba de calzada porque decían ahí viene el endemoniado quizás te va a hacer algo quizás te va a pegar ahí viene este hombre atormentado pero la Biblia dice que cuando vio a Jesús de lejos le dijo ¿qué quieres conmigo? cuando vio a Jesús reconoció a Jesús no importa la oscuridad que lo estaba rodeando estaba viviendo en los sepulcros estaba lleno de demonios cuando Jesús le pregunta su nombre le dice nuestro nombre es Legión porque somos muchos mire quiero quiero poner esto en su corazón y en su espíritu este hombre estaba lleno de oscuridad pero no le impidió ver a Jesús no le impidió ver al Hijo de Dios no sé en qué cadena estás hoy día no sé en qué sepulcro estás hoy día no sé en qué oscuridad estás hoy día pero si Dios te permitió estar aquí esta noche Él quiere que lo veas y cuando lo veas lo vas a reconocer y tu vida va a cambiar para siempre para siempre gloria a Dios Marcos 5.15 pronto una multitud se juntaba alrededor de Jesús y todos los vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio y todos tuvieron miedo entonces los que habían visto lo que sucedió les contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz mientras Jesús entraba en la barca el hombre que había estado poseído por demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlos pero Jesús le dijo no ve a tu casa a tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo así que el hombre salió de visitar 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaron asombrados de lo que decía cuando el mundo ve alguien atormentado Dios está viendo un pastor de 10 ciudades cuando el mundo ve un endemoniado Dios está viendo el potencial que hay en esa persona el diablo es astuto pero no es muy inteligente es astuto pero no se le ocurren cosas nuevas siempre la estrategia ha sido la misma atacar lo que Dios quiere bendecir y quizás usted está aquí y dice pastor pero estoy viviendo ataques tras ataque tras ataque es porque el enemigo sabe lo que Dios puede hacer contigo es porque el enemigo sabe el potencial que hay dentro de ti aunque la gente vea solamente lo que puede ver con sus ojos naturales Dios te ve con ojos de fe cuando Jesús vio a esa persona no no lo condenó Jesús sabía que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino que contra principados contra gobernadores de maldad entonces él no se enfocó en la persona sino que le habló a lo que estaba atormentando a la persona hay una algo interesante en la historia que cuando Jesús libera a este hombre y este hombre está sentado a la mesa con Jesús vestido en su sano juicio hablando cuerdamente dice la palabra que la gente se asustó y le rogó a Jesús que se fuera de la ciudad si uno ve a Jesús haciendo un milagro si usted y yo estuviésemos ahí que le diríamos a Jesús tócame a mí libérame a mí sáname a mí si o no pero siempre es más fácil ver el demonio de alguien más que nuestros propios demonios ellos señalaban al endemoniado pero cuando vieron que Jesús tenía poder para sacar el demonio le dijo vete de la ciudad déjanos en paz iglesia el deseo de Dios no solamente es bendecirte es liberarte cuando Jesús lo liberó este hombre se transformó en alguien que conquistó diez ciudades porque el infierno hubiese invertido una legión en un hombre porque él sabía que en el momento que él despertara de su letargo diez ciudades iban a entregar sus pies a Cristo en otras palabras este endemoniado no calificaba por ninguna parte no calificaba ni por la vista no calificaba ni por lo que sabía pero un encuentro con Jesús un encuentro con Jesús le transformó la vida por completo no solamente lo liberó le dio una asignación le dio propósito le dio identidad ese hombre salió tan empoderado después de esa liberación que se fue a predicar el evangelio dice la biblia que él hablaba y todos quedaban asombrados porque solamente el que ha estado viviendo un infierno y sabe de donde Dios te sacó puede testificar las grandezas de Jesús es tiempo de testificar más lo que Dios ha hecho en tu vida vamos si es aplauso para Dios déselo fuerte la mujer samaritana no calificaba el endemoniado no calificaba y hubo un hombre que no calificaba se llama Saulo de Tarso hecho 933 dice hecho 933 perdón dice pero sucedió de pronto en el camino ya cerca de Damasco lo rodeó una poderosa luz que venía desde el cielo y que lo hizo rodear por la tierra rodar por la tierra mientras oía una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigues y el le contestó quien eres Señor y la voz le dijo yo soy Jesús a quien tu persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón el temblando de temor dijo Señor que quieres que yo haga y el Señor le dijo levántate entra en la ciudad y allí te dirá lo que debes hacer si hay alguien que no calificaba para ser un hombre de Dios era Saulo porque no solamente era alguien que no creía en Dios no solamente era un enemigo de la fe era alguien que hacía que el evangelio se detuviera porque perseguía a los cristianos perseguía a los cristianos y lo metía en la cárcel en otras palabras era un instrumento en la mano del diablo era un instrumento en la mano sin correctas era un instrumento con potencial pero estaba en la mano sin correcta pero cuando Jesús lo vio y llega un momento que le dice Saulo, Saulo porque me persigues y él le dijo quien eres soy Jesús y Dios transformó a alguien que perseguía a los cristianos lo transformó en el mayor apóstol de todo el Nuevo Testamento le quiero hacer una pregunta ¿en qué instituto bíblico estudió Pablo? ¿qué Biblia leyó Pablo? ¿quién fue su mentor? toda una vida sirviendo a las tinieblas pero camino a Damasco se le apareció Jesús camino a Damasco se le apareció hecho 9-10 en Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor le llamaba por su nombre Ananías había respondido aquí me tienes Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle llamada derecha allí en la casa de Judas busca un hombre llamado Saulo que es de Tarso y está orando Saulo había tenido una visión en que vio a un varón llamado Ananías que entraba y le imponía las manos con los que le hacía recobrar la vista Ananías respondió pero Señor he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén también sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre y el Señor le dijo ve allá porque él es mi instrumento escogido y él va a llevar mi nombre a las naciones a los reyes y a los hijos de Israel mire Dios le da una visión clara a uno de sus líderes de los que en él confiaba y le dice anda y ponele las manos a Saulo clarito si o no no había una confusión no había dicho a ver anda y ora por alguien y te voy a dar una revelación le dijo el nombre le dijo donde vivía le dijo que estaba haciendo y sabes lo que le dice a Anías está seguro porque él no califica está seguro que unja este hombre porque él ha sido un enemigo de la fe por muchos años de hecho él tiene la autoridad para meternos nosotros en la cárcel está seguro que quieres poner tu unción en alguien así Ananías estaba creyendo mejor que Dios y le estaba diciendo ¿estás seguro de lo que vas a hacer? y yo creo que con una voz tierna Dios le dijo ve allá y ponele la mano encima porque no me importa lo que tú veas él es mi instrumento no me importa lo que la gente diga yo lo escogí no me importa lo que los demás piensen de él yo sé quién él será en poco tiempo iglesia le estoy diciendo y le estoy hablando a alguien que ha sido descalificado por tu pasado descalificado porque no sabe mucho descalificado porque quizás no fuiste a la escuela bíblica descalificado como Dios me va a usar si conoce mi pasado como Dios me va a usar si conoce de qué pata cogeo mi hermano mi hermana Dios usa a quien quiere Dios pone su mano sobre quien quiere Dios derrama su gracia sobre quien quiere no es por nuestra habilidad no es por nuestra calificación es su gracia y favor sobre nosotros lo que marca la diferencia y es su gracia que nos califica cuando Jesús se encuentra con Saulo le dice Saulo dura cosa es dar goces contra el aguijón esta expresión la usaban cuando uno de los bueyes no quería llevar el camino y le enterraban un aguijón y cuando le enterraban el aguijón él sentía el pinchazo y él daba patas para atrás pero no le pegaba a la persona le pegaba al aguijón le pegaba al palo entonces por eso le dice Saulo dura cosa es negarte a ser mi voluntad ¿sabe lo que le estaba diciendo? déjate de pelear con mi propósito porque aunque te quieras salir del camino mi propósito es más fuerte aunque tu cabeza se quiera llenar de dudas y de temores yo ya te escogí desde el vientre de tu madre para cumplir una misión para hacer un propósito deja de dar goces contra el aguijón deja de escapar del propósito de Dios para tu vida deja de tratar de ponerle excusas a Dios es que la iglesia es muy grande pastor es que no ya no necesitan más servidores es que ya yo vine aquí simplemente para sentarme para recibir para que mi familia fuera restauradas deja de esconderte del propósito de Dios si Dios te trajo aquí Dios te quiere usar Dios te quiere bendecir Dios te quiere restaurar Dios te quiere llevar a donde nunca has ido gloria a Dios segunda de Corintios 12 7 dice estales la grandeza de la revelación que he recibido está hablando Pablo que para que no me enorgullezca demasiado el Señor clavó en mi carne un aguijón tres veces he pedido a Dios que me lo quite y las tres veces me respondió debe bastarte mi amor porque mi poder se manifiesta cuando la gente es débil por eso de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo desde que sé que lo que sufro lo sufro por Cristo me siento feliz por mis debilidades por los insultos por las privaciones por las persecuciones y las dificultades en efecto cuando soy débil entonces soy fuerte cuando somos débiles somos fuertes para el mundo la debilidad es cobardía para el mundo mostrarnos vulnerable nos estamos mostrando débiles pero la Biblia dice que el poder de Dios no se manifiesta en fuertes se manifiesta en débiles el poder de Dios y la gracia de Dios no se manifiesta en personas que se creen fuertes el poder de Dios se manifiesta cuando usted y yo reconocemos que tenemos debilidades ¿cuántos tienen debilidades? ¿cuántos tenemos? todos tenemos debilidades Pablo tenía una debilidad muchos historiadores dicen que era una algo que luchaba constantemente con algún pecado o que tenía alguna enfermedad física o que era literalmente un inmensario del diablo algo que lo estaba atormentando todos los días y el dijo Dios Dios ha puesto un aguijón en mi carne para que no me vuelva orgulloso Dios ha puesto un aguijón en mi carne para que la revelación que he recibido esto lo dice cuando Pablo bajó del cielo para que no me enorgullezca y me vuelva alguien fanfarrón con lo que sé Dios me ha puesto un aguijón le he pedido le he pedido que me lo quite tres veces y las tres veces la respuesta fue la misma bástate mi gracia bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿dónde? es la debilidad cuando Dios te ve que te crees fuerte Dios dice no me necesita pero cuando nosotros somos vulnerables con Dios le decimos Señor tú conoces mi debilidad ¿cuántos creen que Dios conoce mejor tus debilidades que tú mismo? pero esta es la estrategia del enemigo nos quiere hacer creer que nuestras debilidades no nos califican nos quiere hacer creer que nuestros pecados nos apartan del propósito esta es la estrategia que el enemigo ha ocupado desde el huerto del Edén con Adán y Eva como no pudo detenerlos los engañó para distraerlos y hay muchos de los que están aquí que se sienten indignos de servir a Dios por tus debilidades hay muchos de los que están aquí sentados hay muchos de los que estamos aquí sentados que muchas veces no hemos sentido incapacitados de servir a Dios de estar en la casa de Dios hay muchos de ustedes que ni siquiera muchas veces ni siquiera han querido venir a la iglesia porque creen que tus debilidades te separan cuando acabamos de leer que la Biblia dice que el se hace fuerte en tu debilidad después de Jesús nadie califica después de Jesús no hay nadie perfecto él se hace fuerte cuando nosotros nos hacemos débiles entonces cuando soy débil entonces soy fuerte una mujer samaritana de Samaria no calificaba un endemoniado de Gadara no calificaba Saulo de Tarso no calificaba y hay un joven hubo un joven que todo el mundo que lo veía no veía futuro en él hay una persona que cuando la gente lo veía no veía ningún futuro en él de hecho cuando la gente lo veía simplemente decía es un alcohólico más no va a salir de este lugar no va a salir de este pueblo pero lo que la gente no veía era lo que Dios si veía y así como la mujer de Samaria no calificaba y Dios la hizo calificar así como el endemoniado de Gadara no calificaba y Dios lo hizo calificar así como Saulo de Tarso no calificaba y Dios lo hizo calificar Juan Chaparro Soto a sus 22 años no calificaba era simplemente un borracho más del pueblo pero Dios vio algo diferente en él y si él Dios lo pudo calificar Dios te puede calificar a ti Dios me puede calificar a mí nadie daba un peso por nosotros aquí me la estoy cobrando todas si Dios calificó a nuestro pastor de allá de las ciudades más pobres de nuestro país sin esperanza de vida tendría que haberse muerto en la playa pero el Señor tenía otro plan iglesia nadie califica pero Dios usa a quien él quiere Dios pone su mano sobre quien quiere deja de escapar del propósito de Dios deja de ponerle excusas a Dios y dile Señor si mi vida te sirve aquí está si mis manos te sirven aquí está si mi boca te sirve aquí está si mis pies te sirven aquí está si mi carrera te sirve aquí está si mis recursos te sirven aquí está si mi casa te sirve aquí está si mi matrimonio te sirve aquí está quizás no califico pero sé que tu gracia es todo lo que necesito bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad cuando somos débiles somos fuertes somos fuertes diga al débil diga al débil nadie califica yo no sé en cual de las historias te asemejan más pero si Dios lo hizo con ellos Dios lo puede y lo quiere hacer con usted el propósito de Dios no caduca el propósito de Dios no tiene límite de edad el propósito de Dios no tiene antigüedad de la iglesia cuando Dios quiere usar a alguien lo levanta para su cuando Dios quiere tomar a alguien lo levanta y aunque la gente no lo vea Dios si lo ve y aunque la gente no dé un peso por nosotros es Dios el que nos llamó un siervo de Dios Ananías con un don muy agudo de escuchar a Dios Dios le dijo donde estaba que estaba haciendo como se llamaba donde vivía ve y ponele las manos y él le dijo señor yo creo que te equivocaste de dirección y el señor le dice ve allá es como que Dios le está diciendo no te estoy preguntando te estoy mandando a que pongas tu mano sobre y déjame a mí como arriesgo el resto y dice que puso sus manos y las escamas de sus ojos se cayeron y ese hombre vio más claro que nunca cuando Dios te libera te da propósito cuando Dios te restaura te da identidad cuando Dios te levanta no hay nadie que pueda frenar lo que Dios va a hacer contigo si Dios te permitió plantarte en esta casa ministerial si Dios te permitió ser parte de esta iglesia le tengo una noticia usted no simplemente viene a llenar la silla el domingo en la tarde usted viene para ser un hombre y una mujer usada por Dios llena del Espíritu Santo con un propósito claro en tu vida en tu casa y en tu familia pastor pero no conoce en mi vida no califico yo tampoco califico ni nuestro pastor calificaba ni el apóstol Pablo calificaba pero si Dios lo pudo hacer con todos estos hombres y todas estas mujeres Dios lo quiere hacer conmigo y contigo ¿estás dispuesto a ser usado por Dios? ¿estás dispuesto? le tengo una noticia cuando uno se vuelve una herramienta en las manos de Dios inmediatamente se vuelve un blanco para el enemigo por eso Pablo decía me gozo porque sé que lo que sufro lo sufro por Cristo las persecuciones los insultos lo que la gente diga lo que la gente invente lo que la gente diga en las redes sociales lo sufrimos por amor a Cristo pero le tengo una noticia la Biblia dice que al que mi padre le sirviere mi padre le honrará hay honra para los que dedican su vida a servir a Dios no le estoy diciendo que deje su trabajo y se venga todos los días a la iglesia Dios en tu trabajo te quiere usar Dios en tu casa te quiere usar Dios en tu familia te quiere usar para traer una palabra de aliento donde la influencia que Dios te ha dado no solamente te la dio para que te ganen la vida te la dio para que vivas tu vida en servicio de Dios alguien está listo esta noche a decirle Señor si mi vida te sirve aquí estoy si mis manos te sirven aquí estoy eme aquí Señor nunca más diga no califico nunca más diga no estoy no cumplo el estándar nunca más diga no soy lo suficientemente santo nunca más diga todavía no hago la escuela hago de servicio estoy en el primer semestre todavía Dios usa a quien quiere y yo al ver sus rostros ¿sabe lo que veo? instrumentos en las manos de Dios eso fue lo que Dios le dijo a Ananias ve allá y úngelo porque Él es mi instrumento y yo lo cogí por eso Moisés dice Señor cuando me pregunten ¿quién me manda? ¿quién soy yo? diles que yo soy te envía y termino como comencé diciendo no importa quiénes somos lo importante es quién está con nosotros si Dios está contigo vas a vencer esos temores si Dios está contigo vas a triunfar si Dios está contigo vas a vencer si Dios está contigo vas a pasar esta prueba si Dios está contigo Dios te va a sacar del hoyo de la desesperación si Dios está contigo lo importante no es quiénes somos ni lo que hagamos lo importante es quién está con nosotros y Dios te trajo esta noche para recordarte yo estoy contigo yo estoy contigo aunque la gente alrededor no lo vea yo lo veo aunque la gente no te dé el valor que mereces el valor que mereces yo ya te lo di hace miles de años atrás en la cruz del Calvario dando a mi hijo en rescate por tu vida ¿sabes lo que nos hace dignos de ser un instrumento? su gracia solo su gracia que suba el equipo por favor me quedan algunos minutos quiero que se ponga de pie que suba rápido el equipo por favor y en unos minutos vamos a tomar la santa cena pero quiero animarte no sé en qué historia te asimilas más no sé en qué relato de los que hice puedes decir pastor yo me siento identificado con este personaje lo maravilloso de esto es que la Biblia dice que todos estos hombres y mujeres de fe nos sirven de ejemplo que si Dios lo hizo con ellos Dios lo puede hacer con nosotros vuelvo a repetir a Dios no le importa tu pasado pero está muy interesado en las decisiones que tome de aquí en adelante y yo quiero abrir el altar en esta noche y yo quiero orar por todos los que dicen pastor yo quiero ser un instrumento en las manos del Señor si usted dice yo quiero ser un instrumento corra que el altar yo quiero orar por usted y vamos a adorar al Señor gracias en el frente Señor yo bendigo a la iglesia en esta noche y oro Señor así como le dijiste a Ananías que fuera y pusiera sus manos sobre ese hombre y en ese momento las escamas de sus ojos se cayeron yo oro que la presencia de Dios esta noche venga a quitarte el velo que no te dejaba ver venga a liberar lo que haya que liberar en tu vida venga a sanar lo que haya que sanar en tu vida así como Dios lo hizo con la mujer samaritana y venga a darte dirección y propósito por el Espíritu Santo Señor yo te pido que los toques ahora que la unción de tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros esta noche que la unción del Altísimo venga sobre nosotros y seamos mudados en otro hombre en otra mujer en el nombre de Jesús deja de escapar del plan de Dios deja de escapar del propósito de Dios Él tiene tu vida en tu mano sus manos son mejores que nuestras manos sus planes son mejores que nuestros planes en el nombre de Jesús levanta tu voz levanta tu voz y dile aquí estoy aquí estoy aquí estoy te anhelo te anhelo te anhelo como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clamamos hoy por más 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 de ti Señor hay un río de gloria fluyendo en este lugar fluyendo en este lugar oh déjate tocar por Él las manos de Dios su voz nos direcciona Espíritu Santo gracias 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 yo oro en el nombre de Jesús para que no sea una emoción sino sea un cambio ardiente en nuestros corazones la mies es mucha y los obreros son pocos si usted pasó aquí adelante está listo para servir a Dios está listo para servir a Dios deja de usar por Dios deja usar que tu boca hable que tu mano sane quizás simplemente tienes que mandarle un mensaje a alguien que lo va a bendecir usted es un instrumento en las manos del Señor nunca más diga no no califico nunca más diga no estoy lista nunca más diga no estoy listo Él te escogió desde el vientre de tu madre con un propósito y un plan eterno y oro para que estos próximos días Dios te dé dirección clara Dios ponga las personas correctas y tu vida comienza a florecer como nunca antes te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús den un aplauso fuerte al Señor vuelva a su lugar que el Señor les bendiga gloria a Dios no hay nada más hermoso no hay nada más hermoso que tu presencia Dios 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 Gracias por ver el video.